No sé por la plata, ¿eh? Claro. Si acá me paro. ¿Y han tenido alguna emergencia? You can't say anything. No, claro. ¿Se han horirado? No, no, no. Es que la emergencia llega hasta dónde. No, pero sí me ha tocado como decirlo. No, no, a mí no me gusta orinar en la calle. Porque hay momentos que uno dice, ay, Dios. Aquí se perdió la pila. Sí, no, pero no, pero me toca, es como, ay, a mí no me gusta orinar en la calle pero va a tocar, muchachos, va a tocar y que a veces uno hace orinaditas que es con lagrimita uno si sale lagrimita sabe que tenía muchas ganas de orinar es que es como